Una exitosa nueva fecha de músicos en movimiento se llevó a cabo este fin de semana en San Antonio. La actividad desarrollada por el Departamento de Cultura de la Municipalidad contó con la presentación del poeta local Ramón Valenzuela, la banda sanantonina Semelengua la Traba y con la visita del Grupo Nacional La Guacha. Todos ellos se mostraron agradecidos de la acogida del público presente y de este tipo de iniciativas donde se difunde y tiene la posibilidad de mostrar su arte. Súper contento, feliz por la gente, un agradecimiento gigante por la recepción de la gente, también del Consejo del Departamento de Cultura, una experiencia súper bonita y terrible contento. La responsabilidad de estar con una banda tan buena como La Guacha y tener la posibilidad de venir a demostrar nuestro arte acá, para nosotros ha sido algo súper bonito, súper regocijante y nos llena de energía para seguir adelante el cuento. En esta ocasión, el cuarteto La Guacha, liderado por Soledad del Río en voz, Juan Pablo Óscares en guitarra, Alexis Bugueños en el bajo y Rodrigo Mora en batería, presentó el repertorio más fiestero de su disco de Voto Virgen, editado por El Sello Azul. El grupo también es conocido por el tema central de la teleserie Media Tarde de TVN Esperanza. La vocalista de La Guacha en esta primera vez en San Antonio dio las gracias y destacó este evento. Maravillosa experiencia aquí, primera vez en San Antonio y nos recibieron como si nos quisiéramos desde hace muchos años. Fue una experiencia muy bonita, muy cálida, muy de hogar, así que agradecidos con todos los guachos de La Guacha de la invitación. Una vez más, Músicos en Movimiento sorprendió y agradó a un público que sigue este tipo de eventos, donde la difusión del arte local y la cultura musical se mezclan con invitados especiales, donde como resultado se obtiene una gran velada de entretención, poesía y canciones.